Enero siempre ha sido famoso por su cuesta. Esta famosa metáfora popular simboliza las fatigas que producen los excesos navideños y el aumento de los precios. Sin embargo, la sociedad actual habla de enero como el mes de las rebajas. Es una de las grandes mutuaciones que la posmodernidad ha introducido en nuestro vivir cotidiano. Durante este mes, las grandes catedrales del consumo, desde el poder seductor de los medios publicitarios, se transforman y revitalizan. El consumismo es el nuevo y principal mito de la sociedad. Es un auténtico paradigma que dirige las pautas del comportamiento de una gran mayoría de individuos. Algunos sociólogos hablan ya de una nueva época en la que se entroniza el hiperconsumismo, que absorbe e integra cada vez más las esferas de la vida social y produce un nuevo estilo de vida, consumir por consumir. A su sombra, nace una cultura hedonista, que invita a las personas a la satisfacción inmediata de sus deseos y necesidades. Estimula la urgencia de sus placeres y coloca en un pedestal el paraíso de la comodidad, el confort y el ocio. La nota dominante es consumir con impaciencia, viajar, divertirse, pero sin renunciar a nada. El pasado y el futuro no existe, solo el presente, el aquí y el ahora. Esta nueva sociedad que unos llaman de las vivencias está forjando un nuevo tipo de hombre centrado en sí mismo, hecho de instantes y retazos, sin proyectos ni ideales, por los que merezca la pena vivir. Un yo sin raíces y lazos es el nuevo Narciso. Creemos que es hora de preguntarse, ¿es feliz el nuevo Narciso? ¿Esta nueva cultura hace al hombre más feliz? Saltan las alarmas cuando uno mira las estadísticas sobre suicidios, depresiones y drogodependencias. Y se aumentan cuando en tu realidad cotidiana te encuentras con tantas personas con fluctuaciones intensas en la autoestima, con gran dependencia de los otros o imposibilidad de establecer relaciones significativas, con intensas angustias, apatía, trastornos del sueño, con desesperanza. Esta triste realidad impacta. ¿Es feliz el nuevo Narciso?